¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No tengo cobertura. ¿Todo el barrio está sin luz? ¿Abuelo? Rhys, ¿eres tú? He encontrado uno de tus libros. Necesito hablar con tu padre, Rhys. Está todo cerrado. Un pulso electromagnético, Chris. Ha sido devastador. Ha arrasado con todo el oeste de Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Tenéis que venir. ¡Papá! Abuelo, soy Cismeoyes. Seis kilómetros. Recuerda. Papá, el puente. ¿Ves esas montañas de ahí? Es territorio prohibido. Están muy equivocados y creen que pueden esconderse en las montañas. Puedes elegir unirte a nosotros o puedes elegir volver a la choza. Y bien, ¿qué vas a elegir? Dicen que hay dos tipos de montañeros. Los que persiguen sus sueños. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Y los que son perseguidos. ¡Aléjate de mí!